Lo sé, lo sé, ya no quieres ser un niño, que te digan que no puedes hacerlo, quieres madurar, sobrevivir con tus propias fuerzas, que sepan que nada puede contra ti y que puedes superar cualquier dificultad, podrías matar dinosaurios si te diera la gana, pero yo sé que no puedes ni cocinar un huevito, que se te quema el café, que te pones los zapatos al revés, que no sabes por qué la H es muda, así que tienes que hacerte hombre, obviamente jugando, ni modo que como. Estos 10 juegos de supervivencia que veremos hoy te enseñarán todo lo que necesitas saber para sobrevivir en este mundo hostil sin la ayuda de nadie, cada juego va a forjar tu carácter como el hierro, a tal punto que los más fuertes querrán ser como tú y los más débiles tendrán pánico. Vamos pues con el número 1, Minecraft. Este es el mejor juego de supervivencia y motivó a miles de juegos a existir, incluyendo los de este humilde top. Un día existió un niño llamado Marcus, este niño amaba los legos, soñaba con legos, comía legos y esos bloques de plástico le dieron sentido a su vida. Un día creció y se dio cuenta de que el mundo necesitaba bloques, que tener acceso a millones de bloques nos iba a hacer felices a todos, así nació el legendario Minecraft. El mundo entero se volvió loco, la capacidad de crear un mundo increíble que solo podía existir en tu cabeza ahora es una realidad. Con el modo creativo puedes hacerlo sin límites, el único límite será tu creatividad. Y en el modo supervivencia para crear un hogar idílico tendrás que ser un auténtico crack, dispuesto a superar cualquier desafío y no dejarte intimidar por nada ni nadie. Podrás sobrevivir como un guerrero o como un granjero, no importa, solo tú tienes el control, nadie te podrá decir cómo jugar este juego, las posibilidades son infinitas. Así que mi querido minero, craftea un pico y ponte a picar como loco. Ya sé, ya sé, no te alcanza la mesada para comprar Minecraft, no importa, para eso está crafting and building, te lo presentaré al final del video, continuemos. Número 10, Mouse Simulator. Este juego es increíble porque eres un ratón, sí, un ratón, una rata inmunda, animal rastrero. Y es que a nadie le gustan los ratones, pero cuando te metes en el pellejo de ellos les tomas cariño. ¿Podrás sobrevivir viviendo la vida de un ratón? En este juego lo vas a descubrir, vas a construir una madriguera de lujo recolectando materiales en el bosque. Pero cuídate, porque el bosque está lleno de animales peligrosos y recuerda que a nadie le gustan los ratones, así que evita las peleas porque te van a reventar. Cuando ya tengas una madriguera bien perrona y llena de lujos, vas a poder enamorar a una rata. Sabrá que no eres cualquier ratón y se unirá a ti para ayudarte a superar todos los desafíos a los que te vas a enfrentar. Y cuando ya estés aburrido de tanto bosque, puedes ir a arruinarles la vida a los humanos. Te vas a infiltrar en su casa y te adueñarás de ella, registrando hasta el último rincón para llenarte de recursos y comida. Serás la nueva mascota ilegítima. Así que sí, sé cauteloso y astuto y aprende a vivir como roedor. Y te aseguro que desarrollarás una humildad inquebrantable. Número 9. Mind Survival. Este juego pareciera ser una especie de Minecraft chafa, pero nada que ver. La experiencia es totalmente diferente. A pesar de tener la cabeza cuadrada, ahora la humanidad se extinguió por completo. Y eres el último hombre sobre la tierra. El reto es ver cuántos días más puedes sobrevivir tú solo en este mundo devastado. Necesitas un refugio para sobrevivir la larga noche. Porque así, al descubierto, hasta las ratas te matan. Y también necesitas una antorcha por si te pierdes. También necesitas tomar agüita, pero no de los charcos porque te da el soponcio. Esfuérzate pues para sobrevivir muchas noches. Aunque yo la verdad no pude, pero seguro es más fácil vivir 100 noches con una base poderosa como esta. Solo que esta no es mía, porque yo apenas logré poner baño. Pero seguro que tú podrás. También hay biomas más chileros que se pueden desbloquear con estas llaves. O también pagando, pero está carísimo. Número 8. Death Invasion Survival. Estás en Survey City. Los zombies están comiendo gente y la ciudad destruida. Y es que sí, en este juego vas a sobrevivir en una ciudad atascada de zombies. Pero no te preocupes, porque dispones de armas para volar cabezas. Y munición a montones hasta para comer y vomitar balas. Pero ¿cuál es tu misión? Abrirte paso por toda la ciudad para escapar de ella. Por supuesto que no la tendrás fácil. Y menos cuando te salga una mole como esta. Estos zombies están tan gordos que las balas rebotan. Y los demás zombies van a salir de hasta debajo de las piedras. También puedes subirte a un techo y volártelos con francotirador. Hasta se va a ver en cámara lenta y todo, para más epicidad. Pero es que eso no es todo. También puedes subirte a un carro bien potentorro y empezar a atropellar a todos a diestra y siniestra. Esos zombies van a desear no haber muerto. Pero aguas, porque algunos se te van a colgar en el carro. La solución es estrellarlos contra la pared. Porque ya sabes, más vale zombie espachurrado que zombie despatarrado. Número 7. Casting away. Pesca y vida. Este eres tú, tranquilamente volando sobre el triángulo de las bermudas. Obviamente ese avión se va a caer. Pero, ¿qué importa? Tú vas a sobrevivir en medio de la nada como siempre lo has hecho. ¿Pero cómo? Pues te haces una barquita, te haces una caña y te vas de uña a pescar. Pero, jaijo, qué aburrido pescar. Bueno, no vas a decir lo mismo cuando pesques una ballena de este vuelo. El chiste de este juego es coleccionar todos los diferentes peces que se encuentran en lo profundo de este vasto océano. Pero, ¿serás capaz? Además, los que más te gusten puedes guardarlos en tu propia piscifactoría. Solo ve esto. ¡Qué belleza! ¿Qué secretos se encuentran debajo del agua entre todos esos vertebrados acuáticos de respiración branquial? Generalmente con extremidades en forma de aleta, obviamente aptas para la locomoción y sustentación en el agua. Pues no lo sé. Lo que sí sé es que usar este traje de conejo mientras pescas te da una paz perturbadora. Número 6. Last Day on Earth. Este es otro juego donde vas a sobrevivir a los zombies. Pero este es diferente, ya que para empezar estás en calzoncillo. Y a partir de eso tienes que armarte de todo tipo de herramientas y construir una casa decente para vivir a gusto. Y defenderla a muerte de cualquier peligro. Lo más importante en este juego es tu capacidad para recolectar todo lo que necesitas. Ya que tienes que ir a buscarlos a lugares muy peligrosos. Desbloquearlos a través del mapa. Aunque yo apenas me aventuré donde se estrelló el avión. Y qué buen loot había. Pero es que hay lugares horribles donde vas a tener que escoger entre recolectar y morir o escapar y vivir. En todo caso llévate un buen arma para estar preparado. De todas formas necesitas los materiales porque esa moto no se va a armar sola. Y es que en este juego todos están obsesionados por construir esa moto. Y tú no serás la excepción. Y es que esa moto va a terminar con las llantas crujientes. Y los zombies van a crujir los dientes. Todo sea por sobrevivir en el que podrías ser tu último día en la tierra. Ahora vas a recrear la aventura de un náufrago. Wow, mira esos gráficos. Pero la experiencia de supervivencia empieza en el medio del océano. En un pedazo de madera flotante. Y a partir de ahí crear un hogar en el agua. Tan grande como puedas. Quizás se convierta en la isla de las rosas. Pero tan fácil no será. Ya que hay un tiburón rondando todo el tiempo. Esperando el momento en que te descuides para cazarte y hartarse. Mientras no caigas, al tiburón solo se le va a hacer agua a la boca. Mientras te ve construir por encima de él. Deseando hundir tus esperanzas y desmenuzarte. De todas formas, con una sandía puedes distraerlo. Así que ahí no hay clavo. Y es que ¿a quién no le gusta la sandía? ¡Qué rico! También puedes explorar pequeñas islas a tu alrededor para buscar tesoros y cosas chidas. Pero aguas. Porque hay cangrejos. Y se mantienen de muy mal humor. Seguro tienen hambre. Pero ¿qué culpa tiene uno? El chiste es construir una mansión en el océano. Aunque yo apenas y construí una balsita. Pero funcional. De todas formas, si tienes dos manos izquierdas como yo, también hay modo creativo. Número 4. Ark. Survival Ball. Este juego es de mis favoritos. Solo imagínate despertar en una isla tan bonita como esta. Plagada de dinosaurios. Y es que sí. Todos los animales que te vas a encontrar aquí ya están extintos. Y en este juego tendrás que aprender a sobrevivir en medio de ellos. Algunos hasta puedes domarlos y usarlos de mascota. Si no te matan primero, obvio. Hasta el agua está lleno de ellos. Pero bañate coche. Solo mira las medusas, son una belleza. Así que ponte a domar animales y adueñate de la isla entera. Además mientras lo haces puedes verte bien sabroso. O bien curioso. Ya que hay miles de formas para personalizar tu personaje. Igual ni lo vas a ver. Pero ¿qué importa? Tú déjalo nítido. Mientras exploras la isla vas a descubrir de todo. Como esta serpiente gigante. Que no sé si se puede domar porque me reventó de una. O este dodo que se puso bien rex y ahora es un dodo rex. Pobre cosita fea. Lo más curioso de este juego es que después de defecar puedes recoger tu popó. Y llevarlo en tu mochila. Puedes meterle tanto popó como sea posible. Hasta que no puedas ni caminar. Porque el personaje camina más lento mientras más llena esté la mochila. Porque la mochila pesa. Este juego no está hecho para teléfonos humildes. Así que no le subas los gráficos o te puede explotar en la cara. Número 3. Last Fortress. Ya sé, ya sé. Otro juego con zombies. Pero es que ¿a quién no le gusta sobrevivir de los zombies? En este juego la única manera de estar a salvo será en un búnker bajo tierra. Tú y tus amigos. Que por cierto son buenísimos con las armas y son súper valientes. Se organizarán para construir una gran fortaleza para vivir idílicamente. Aunque los zombies van a estar llegando a molestar a cada rato. Pero eso no es nada para estos cuatro desgraciados. Incluso después pueden llegar más supervivientes que te servirán. Se irán a expediciones peligrosas a buscar cosas valiosas. Mientras los demás echan punta en el búnker. Y por supuesto una chica linda va a estar en la cocina cocinando para todos. Como debe ser. ¿Pero qué comen? Pues castores que están por todas partes. Y también hongo. También puedes encontrar zombies aquí abajo. Que estaban enterrados quien sabe por qué. Pero te los truenas fácil. Pon agua, luz y de todo. Y sigue construyendo hasta que pase de ser un búnker a una ciudad. Número 2. Terraria. Este es otro juego que parece Minecraft. Pero en vez de ver cubos por todas partes. Vas a ver pixeles por todas partes. Aunque si tú crees que por ser pro en Minecraft. Vas a ser pro aquí también. No puedes estar más equivocado. Este juego es dificilísimo. Todos sueñan con tener casa propia. Y yo apenas pude hacer esta cuevita para resguardarme. Pero mira qué casas tan épicas se pueden hacer. El cielo es el límite. La cantidad de aventuras que puedes vivir en este juego son incontables. Y los seres extraños con los que te vas a enfrentar te van a quitar el sueño. Además hay slimes de compañía. Para que te cuiden mientras tú sales a recorrer el mundo. Y también aquí puedes personalizar a tu personaje de cero. Solo no me copies esta belleza. En este juego también hay zombies. Solo que aquí son bien brutos. Además los zombies son viscos. Aparte a veces te quieren comer y a veces no. Porque son bipolares. Así que ya sabes. Pica pica pica. Y sobrevive en el mundo mágico de Terraria. Aprende a sobrevivir en cualquiera de estos juegos. Que solo son una suave preparación para sobrevivir en este mundo caótico. Que hemos estado destruyendo desde hace tiempo. Y que está ansioso por destruirnos a nosotros y recuperar su belleza.